Ya comenzó a grabar Hoy el cielo está gris Y como nunca extrañé tu mirada Todo me recuerda a ti Y te sigo soñando en mis brazos La luna está muy triste Me contó una tragedia de amor Que ocurrió hace más de mil años Quizás éramos tú y yo Cuando me atreveré a hablarte No quiero que se pase mi vida sin ti Quédate la mano Quédate la mano Con un beso en la nariz Siendo uno tu pecho y mi pecho Mis manos en tu pelo Tus brazos en mi cuello Y tu boca sensual Llevándome a volar Cuando me atreveré a hablarte No quiero que se pase mi vida sin ti No quiero que se pase mi vida sin ti Mira tienes que entrar Nada, puta No quiero que se pase mi vida sin ti Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Paula.